Precisión, tiró, boludo Tiene gente abajo Se comieron el mina Se comieron el mina acá Ah, tienen dos No, no me veo el mago, boludo Dos, dos Acá me tiró Sí, ven tirándome No, no tengo ganas ¿Y se mentó? Y mirá, ¿de dónde estoy, boludo? Lejos, seguramente, boludo Tenían sus armas Y siguen guardando No, pará, pete Pará, pete Están los dos Están los dos tirando Ven ahí, se mentó Le tiro ataque, si quiere ir Suban Me vas a huir acá Uh, me recagaron de todos lados, ¿o no? Toma, capo, preto, scrapo No, pete, no vayas de vuelta Hijo de puta, cero Yo te dije que venía para acá Yo te dije que venía para acá, boludo Acá tengo una fenecia No, estoy solo No, yo no voy a volver acá de vuelta ahí, boludo Le dije a sementó que venía del cielo Vení, vení, tengo plata, boludo, para lanzar Falta la platita Ay, lo retiro Tengo plata, Nico Ero Precision, me tiraron No me alcanza, boludo ¿Qué? ¡Para, boludo! ¡Recién agarré plata! Pará, hueca Recién agarré plata, boludo Me faltaba 300 No, está ahí, está ahí, abajo, está ahí A tu izquierda Ahí 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 va Ahí hay gente Ahí está acá Está acá, está acá Entra, entra Ahí va Chondo Ahí, ahí, está corriendo Se va corriendo Acá tiene tu arma, Huesca Acá tiene tu arma, Huesca Hay que no tenga arma Agarré algo acá Abajo están tus armas, la verdad Abajo están tus armas, la verdad Sí, pero no me sirven Están, están... Están, están... Acá tiene No, no, está bien, está bien, está bien ¿Vamos? ¿Dónde querí? ¿Siguen ahí? Sí, yo vi una cabecita recién ahí Sí, vamos, sí, vamos Pará, pará, entonces Pará, pará Tiro a Dico Voy a ver gente, voy a ver gente ahí adentro Sí, ahí vi algo ¿Qué anuncio? Ahí 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 Si emplaca el otro Voy, voy, voy Estoy lleno, estoy lleno Voy, voy con Huesca Ahí Huesca Ahí Venga conmigo muchachos Ya está, venga conmigo No, no, pará, estamos con Huesca Huesca, vienen todos de aquí Mira, se acapa Sí, sí Salen de aquí, salen de aquí Sí, 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 ya sé Te estoy haciendo, te estoy haciendo Ya sale, boludo Tiene que salir Yo tengo máscara, boludo Bueno, me voy con Nico, me voy con Nico No, vamos Voy, voy aca arriba del techo A ver si puedo llegar Me voy al techo Nosotros contra dos No, no, no Ay, no me dejan subir Me mata, me mata Ah, están del otro lado ¿A dos? ¿A dos? Sí Vamos a diste a dos Allá Vamos a diste a dos Por ahí están No, atrás mío, pa No le queda nada Uno, uno solo ¿En la estación? En la estación No, atrás mío Ahí, ahí, ahí Está escondida la racha de milicia, boludo Ah, no me digas Boludo Mira ahí, dentro de todo Se ve bien Pero mirá donde estaba escondido Atrás mío Anda a la estación Al sumo Ya, dale, boludo Escuchame, yo pensé Que estabas en la estación Nunca pensé